Este delicioso pastel de yogur se prepara en unos minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Precalienta tu horno a 180 grados. Necesitas 4 huevos grandes. Tienes que separar las yemas de las claras. Añade a las yemas una cucharada de azúcar. Tienes que batir durante un minuto. Una cucharadita de esencia de vainilla. Necesitas 100 gramos de chocolate blanco. Mételo en el microondas un minuto. Tres yogures. Mis yogures son griegos y pesan 125 gramos cada uno. Tienes que mezclar con una espátula y añadir el chocolate blanco derretido. Y por último, 4 cucharadas. Mezcla hasta que no queden grumos. Para montar las claras, pon unas gotitas de zumo de limón. Tienes que batir a velocidad media dos o tres minutos. Añade tres cucharadas de azúcar. Tienes que batir a velocidad media dos o tres minutos. Tienes que batir a velocidad media dos o tres minutos. Tienes que batir a velocidad media dos o tres minutos. Tienes que batir a velocidad media dos o tres minutos. Tienes que batir a velocidad media dos o tres minutos. Tienes que batir a velocidad media dos o tres minutos. Tienes que batir a velocidad media dos o tres minutos. Tienes que batir a velocidad media dos o tres minutos. Tienes que batir a velocidad media dos o tres minutos. Tienes que batir a velocidad media dos o tres minutos. Tienes que batir a velocidad media dos o tres minutos. Tienes que batir a velocidad media dos o tres minutos. Tienes que batir a velocidad media dos o tres minutos. Pon dos cucharadas del merengue en el bol de las yemas y mezcla despacito con movimientos envolventes. Vierte la mezcla en el bol del merengue y mezcla con movimientos envolventes. Mi molde es de 22 cm x 22 cm. Vierte la mezcla en el molde. Y metelo en el horno a 180 ºC 35 minutos. Este pastel queda espectacular, increíble. Tenéis que probarlo. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!